muy buenas que tal estáis bienvenidos de nuevo a mi canal bienvenidos de nuevo a otro vídeo de call of duty mobile si os tengo abandonado por qué motivo pues porque últimamente no me motiva mucho jugar a call of duty juego me termino el pase hago las misiones y demás pero hay algo que me falta ya más adelante cuando me lleguen los focos vale que veis que ahora mismo la iluminación no termina de ser muy clara porque necesito los dos focos y los dos acoples que me llegan este fin de semana pues ya os contaré un poco porque juega un poquito menos al call of duty porque hago menos directos de call of duty y pero bueno así que os digo que sigo jugando y por supuesto ahora ha llegado un evento relativamente gordo o el evento de temporada y de la temporada 13 por supuesto vamos a verlo han llegado dos cosas como siempre voy a darle al personal cositas ha llegado dos cosas han llegado el evento destacado que es misión de placa vale que es un que se llama trabajo duro que es un digamos un confirmar o un recoger las placas pero que hay que depositarla en un banco que vamos a ver una partidilla ahora y ha llegado el evento contra inteligencia vale que es igual que el evento este que salió de los dos bandos y que teníamos que que teníamos que ir desvelando todo el mapa pues sí y que se puede ganar se puede ganar si descubrimos 21 zona a ver si la marca terransbrook que bueno no está mal tampoco es que sea sabe parece ahí con un chaquetoncito y lo que sí me mola es que hayan metido el outlet artist trio que hayan metido un outlet épico tiene un efecto de muerte vale las balas tienen efecto así que no está mal no está mal traerá un vídeo con la aula cuando cuando lo desbloqueemos porque espero desbloquearlo y nada y ahora vamos a nos vamos a ir a una partidilla que os guste para que veáis el nuevo modo de misión de placa que principalmente lo que se puede ganar es nomad no blink no me gusta mucho quitando el arma épica quitando el arma épica que nos dan para mí es lo único principal como tal aquí el arma épica este así que nada vamos a echar una partidilla de placas para que veáis y bueno espero que os guste vamos al lío bueno yo estoy dándole duro dándole duro con la peacekeeper que me parece un arma que revienta bastante como estoy con la garganta ya ha llegado el invierno y estoy jodidísimo y bueno vamos al lío vamos a ver qué tal parece que hay mucha sensibilidad no sé si os pasa a vosotros pero a mí últimamente se me encasquilla o se me encasqueta no se caza ahí crack ah tío sabía que tenía también una derecha pero no me da no me daba para las dos cosas no me daba para las dos cosas loco estábamos ganando este modo están no te hayan gachado tío un campero estamos jugando regular es decir los notas no son muy buenos pero estamos jugando regular están allí metidos todo esa o tío porque te tiras directamente tío odio la gente que directamente se tira al suelo tío me parecen es una manera asquerosa de jugar tío pero la gente que se queda ahí directamente porque se queda ahí si ahí no tienes placa tío no tío es que no puedo hacer más tío mis compañeros no están apoyando mucho lo que no entiendo es por qué la gente se queda está arriba tío nos están reventando tío nos están reventando no entiendo por qué motivo pero la presión que estamos haciendo es nefasta están campeando a ver si damos un push que pesado tío es nefasta no entiendo por qué motivo no entiendo por qué motivo pero lleva atrás una otra pieza tío Vale, tío, no te he tenido muchas placas Viene por atrás No podemos No vamos a remontar esto, tío No vamos a remontar esto, tío Estamos jugando en plan Chaba contra el mundo Por detrás tengo gente, arriba, arriba tengo gente Vale, buenísima Vale, buenísima Hay que entrar ya ¿Qué más no puedo hacer, tío? ¿Por qué no me deja cogerla? ¿Por qué no me deja cogerla, tío? Hostia, está eso cogeadísimo, chaval ¿Qué cojones, tío? Es que tiene muchísimos fallos el juego, tío Últimamente el juego tiene muchísimos fallos, tío Bueno, gente, pues vamos a dejarlo por aquí ¿Vale? Si veis, por ejemplo, en esta partida Que hemos perdido, ¿vale? Es imposible hacer más carritos aquí al personal Y ahora os voy a enseñar Porque cuando termina la partida Nos dan un número de sombreritos Que eso es lo que tenemos que utilizar En el evento Que os he comentado antes Así que os lo voy a enseñar Más o menos una partida ¿Vale? Es que aquí, si todos más o menos juegan a la par Pues quedan así Mira, vale, aquí, bueno La Epic Keeper Como siempre Y aquí tenemos Fuera, no Si voy a jugar contigo Mañana Y aquí tenemos Recompensa especial 408 sombreritos ¿Vale? Así que yo creo que puedo desbloquear algo más Va, me voy a ir para atrás para verlo Me voy a ir al evento Ver mapa Vale, esto se desbloquea con 3000 Con 6000 Uf Pues no, es bastante caro este evento Tío, no me había preguntado eso Pero bueno, así que Jugando partidas de Battle Royale Jugando partidas de Battle Royale Y de multijugador ¿Vale? Jugar partidas de trabajo duro Y de cumbre invernal Te dan un plus Así que bueno Espero que os haya gustado el vídeo Nos vemos en los próximos vídeos Si os ha gustado Que compartáis Que le deis a like Y que os suscribáis Para que pueda traer más contenido De Carlos de Último Bail Y nada Muchas gracias a todos por el apoyo al canal Estamos a punto de llegar a los 2000 Cuando lleguemos a los 2000 Se viene un sorteito gordo De 5 pases De temporada Así que bueno Nos vemos Gracias a todos Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!